Estos son los temas del día. El gobierno prepara el cierre de decenas de organismos públicos por decreto. Se concretará la anunciada eliminación del INADI y se sumarían el Instituto de Juventudes y el de Asuntos Indígenas, entre otras 60 dependencias. Santa Fe reglamentó el sistema de juicio por jurados y ya son 12 los distritos que lo adoptaron. Comenzará a regir en el mes de octubre en la ciudad de Rafaela. En la capital santafesina y Rosario recién se aplicará el año próximo. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Cava son otras jurisdicciones que lo utilizan. La industria cayó 11,2% en junio y lleva 14 meses consecutivos en rojo. Según un informe privado, el índice registró una nueva caída de la producción en el sector en junio. En el primer semestre se retrajo casi 10%. La AFA elevó un reclamo a la FIFA por el escándalo en Argentina, Marruecos. Claudio Tapia, presidente de la entidad, emitió un duro comunicado por lo ocurrido en la derrota del seleccionado Sub-23 en el debut en los Juegos Olímpicos. Adelantó que pedirá sanciones. Para Estados Unidos, la participación de la población será la clave del triunfo opositor en Venezuela. El encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, dijo que existen pruebas importantes de que el régimen de Nicolás Maduro ha interferido en los comicios. Para más información, visita litoral.com.